Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se puede realizar un muro cortina si os acordáis en vídeos anteriores nosotros estamos haciendo un bar, cafetería y tenemos aquí una pared de cristal donde vamos a situar nuestro muro cortina con una puerta de salida al exterior entonces, en primer lugar, yo lo que podría hacer sería recortar el muro y levantar aquí el muro cortina pero lo vamos a hacer de otra manera voy a hacer una puerta ya he creado el hueco de 2.5 x 2.8 de alto si no sabéis cómo crear huecos pues podéis ir al vídeo en el que se explican las puertas y ventanas que ahí lo explico y vamos a colocar pues este hueco aquí en ese vídeo en este muro ahí tengo el hueco lo siguiente que voy a hacer doy escape lo siguiente que voy a hacer, me voy a muro muro arquitectónico y aquí dentro de todo esto pues tengo los muros cortinas justo abajo del todo, tengo todos los muros que había hecho pero abajo tengo muro cortina yo voy a coger muro cortina simple y vamos a hacer lo siguiente yo las restricciones normalmente suele venir hasta el nivel 2 yo lo que voy a hacer es quitar las restricciones es decir, quiero que no esté conectado porque le voy a decir yo la altura de desconexión que va a ser 2.8 que es la altura del hueco luego el desfase va a ser 0.1 porque le vamos a levantar 0.1 por el solo que habíamos puesto y lo que vamos a hacer ahora pues es el dibujar pues el muro cortina entonces bueno lo vamos a dibujar en el aquí en el medio yo voy de aquí ahí a ver me hice un error que dice los muros resaltados se solapa puede que uno de ellos no me preocupa este error porque como lo he hecho dentro del dentro del hueco vale por eso por eso me lo está diciendo y ahí tengo pues el muro cortina a ver si lo veis bien ahí tengo pues el muro cortina creado ahí está muro cortina bueno pues lo siguiente que vamos a hacer son las líneas de las líneas de referencia a las divisiones para ello voy a crear una línea de de sección para ello voy a vista creo una línea de sección vamos a ver si me ha ido de aquí a aquí y aquí en sección la voy a abrir vale aquí tengo pues el el hueco con el muro yo lo que voy a hacer en esta vista sección selecciono el hueco y le voy a decir ocultar en vista elemento vale para que no me moleste y así si pico pues que tenga el muro cortina le puedo decir le puedo decir alto nivel de y colores coherentes pues para ver también un poco como como es pues el muro cortina que estoy realizando voy a arquitectura y selecciono rejillas de muro cortina yo me voy a poner a dibujar rejillas entonces quiero una rejilla de este punto a este punto no me preocupa las medidas porque luego lo voy a modificar y quiero una rejilla pues también de este punto a este punto es decir a nivel vertical y a nivel horizontal yo no me preocupa porque ahora voy a hacer las medidas de la puerta las medidas de la puerta tenía de ancho 0,95 por lo tanto aquí digo lo que he hecho es seleccionar la línea vertical y le pongo el ancho de la izquierda y ya se modifica y la altura va a ser 2,1 selecciono la línea horizontal y marco la distancia de esa línea pues ya lo tengo ya tengo el el muro cortina con las cuatro divisiones más cosas que vamos a hacer pues colocar una puerta obviamente de aquí necesito una una puerta para poder salir entonces yo voy a seleccionar este paño para ello lo más fácil va a ser trabajar con líneas ocultas y voy a seleccionar con el botón izquierdo presionado de ese punto a ese punto para seleccionar el paño de la puerta yo tengo aquí una vez que lo he seleccionado tengo panel de sistema cristalado vale entonces yo lo que quiero es cambiar este panel por una puerta para ello lo que voy a hacer es en arquitectura perdón arquitectura en insertar yo tengo que cargar la familia de una puerta de muro cortina para ello dentro de la familia spain yo me voy a puertas puertas externas y aquí tengo una puerta de cristal abatible en muro cortina le doy a abrir y ya lo tengo ya lo tengo cargado voy a hacer para que veáis WT aunque quede un poco más lioso para que veáis el posicionamiento de la puerta esto lo subo lo subo ahí y esto lo pongo por aquí vale selecciono el panel con el botón izquierdo selecciono el panel dejándolo presionado y ahora como he cargado la puerta es tan sencillo como desplegar y decir que quiero una puerta de cristal abatible en muro cortina le doy a click y veis que ya me ha puesto la puerta si viese aquí lo podéis ver si viese a a la barra espaciadora lo que estoy haciendo es cambiar la dirección de acuerdo a mi me interesa esa posición doy escape y ya tengo pues la puerta creada voy a cerrar esta vista WT y ya tengo pues el sistema creado por último las las barras de de aluminio voy a cargar la sección y voy a decir colores coherentes y me voy a ir a arquitectura en arquitectura le tengo que dar a montante entonces el montante me dice que quieres montante circular rectangular 5x10 5x20 bueno pues vamos a coger una montante rectangular de 5x10 y es tan sencillo como dar clic con el botón izquierdo hacia línea y hacia línea vale lo veis ya está ya está ahí puesto le damos escape y ya tendríamos finalizado pues nuestro muro cortina del del bar cafetería ahí está ahí está bueno pues espero que os haya gustado el vídeo por favor suscribiros al canal y si tenéis alguna duda lo podéis poner en los comentarios de este vídeo de acuerdo muchas gracias y hasta el siguiente un saludo